Institutos de Turismo en conjunto con el Tecnológico Nacional realizan capacitación a los dueños y trabajadores de hoteles y centros turísticos para fortalecer las capacidades del sector. A mejorar la capacidad que tienen los negocios en la parte administrativa y contable, el tema se trata de facturación y cajas, cosas importantísimas para los pequeños negocios y para que cada día desarrollemos más capacidades administrativas en el sector turismo. En lo general son 10 las capacitaciones que se llevarán a cabo con diferentes temáticas, todo para que la población tenga un mejor servicio y los dueños de estos negocios tengan una mejor aceptación. Las temáticas que estamos viendo ahorita estamos en almacén, manejo de caja, manejo de efectivo, lo que son el servicio de restaurante, bar y cafetería, lo que son la atención y el servicio de camarero de hotel en los hoteles. Entonces todas esas capacitaciones, el objetivo de nosotros es fortalecer el sector turístico en la región. A estos encuentros llegan de los diferentes municipios del departamento de Matagalpa. Para los que participan es una herramienta que les viene a fortalecer sus negocios. Es importante porque uno siempre aprende un poco más cada vez que lo invitan y lo mejor que gratuitamente pues no tiene ningún costo y no está de más aprender cada día más, más que todo en el área de facturación y de caja porque nos ayuda a ser más ordenados en las cuentas y manejar mejor el negocio. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.